muy buena gente estamos aquí en un nuevo vídeo de lo que viene para mañana 7 de diciembre tenemos suerte 7 aquí pueden obtener recompensas al girar las cartas cada giro de cartas cuesta cierta cantidad de diamantes luego tenemos premios de inicio de sesión dobles con estas recompensas también tenemos gasto total y también gasto total gastando diamantes pueden obtener esos materiales luego tenemos el y 100 check-in también tenemos primera recarga y luego sacudidas feliz aquí tienen que utilizar diamantes para poder obtener puntos aquí tienen la referencia de puntos que pueden conseguir y con los puntos en la tienda de puntos pueden comprar alguno de estos materiales luego tenemos mansión lunar aquí pueden utilizar los fertilizantes y baldes de agua en el árbol de los milagros para obtener estas recompensas en árbol de bendiciones y también en árbol de la vida perdón árbol de la vida luego tenemos la tienda aquí pueden comprar alguno de estos materiales con frutos de la vida y luego con frutos de la cosecha pueden comprar estos materiales también tenemos las actividades realizando estas actividades el consumible gastar diamantes el de recargar recargar diamantes y eventos populares también recargar diamantes pueden conseguir alguno de estos materiales luego tenemos el frisbee realizando giros de frisbee pueden obtener alguno de estos materiales y en la recompensa de objetivo pueden conseguir estos materiales realizando cierta cantidad de giros de frisbee luego tenemos la clasificación aquí tienen que realizar 7000 puntos para ingresar en la clasificación y poder tener la posibilidad de obtener estos materiales luego tenemos las actividades realizando estas actividades el consumible gastar diamantes y el de recarga recargar diamantes y también puntos totales recargando diamantes pueden conseguir estos materiales y luego tenemos el millonario con 10 intentos gratis que pueden utilizarlos para poder conseguir recompensas y luego pueden comprar dados con diamantes y obtener más recompensas y realizando cierta cantidad de giros de de alrededor de lo que es el millonario pueden conseguir alguno de estos materiales y también tenemos privilegios de nobleza dorada tienen que recargar 1500 diamantes y durante 7 días podrán obtener estos materiales así que nada gente eso es todo lo que viene para mañana 6 de diciembre perdón 7 de diciembre 7 de diciembre así que nada eso es todo lo que viene para mañana 7 de diciembre cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario y nos vemos chau chau